hola qué tal amigos cómo estáis bueno como veis conduciendo no me da para más no me da para más la verdad que llevo todo el día entre cosas personales y trabajo la verdad que no me da tiempo a más voy camino del gimnasio ahora mismo y quería quería grabar este vídeo antes de antes de entrar antes de que sea más tarde bueno antes de nada antes de nada os quiero recordar que os podéis suscribir al canal es totalmente gratuito recordar a la pestañita de suscribirse le das al like y como no a la campanita para que la plataforma youtube os avisa cada vez que subo un vídeo cada vez que realicemos un directo es bastante importante lo de la campanita es muy importante y dicho esto dicho esto hoy es martes hoy es martes estoy grabando este vídeo son ahora mismo las tres y media de la tarde tres y media de la tarde y queda menos de 24 horas menos de 24 horas para que luis pliego o de una explicación o que demuestre que la persona que publicó la semana pasada en su revista es la madre gestante de ana obregón a ver pero no porque yo lo pida porque bueno al fin al cabo a mí me base a mí me va a hacer poco caso pero pero yo creo que tiene una obligación ante sus lectores ante las personas que compran esa revista no sé qué es lo que pensáis no sé si si pensáis que lo va a hacer o le va a dar exactamente igual si como que está por encima del bien y del mal no ante estamos estamos viviendo momentos muy delicados la prensa del corazón y este tipo de director este este perfil de director lo que está es contribuyendo a que todavía todavía haya más sin sentido en la prensa del corazón está jugando muy fuerte muy fuerte si cuando digo muy fuerte es muy fuerte y bueno y publicando cosas que en un primer momento son como poco como menos se puede decir muy delicadas y sin ningún tipo de pruebas vamos a recordar lo que dijo miguel temprano hace dos noches en el canal hablando él en primera persona miguel temprano puso de ejemplo lo que a él le había pasado y para el que no lo haya visto o el que no se acuerde o lo recuerdo miguel temprano nos relata en primera persona que él se fue a madrid al centro de vacunación porque se iba a ir a por ahí era para un tema de militares porque sabéis que miguel está muy unido a la legión al ejército total iba a ser un reportaje allí y claro él se fue al centro de vacunación que madrid eso en cada provincia está en un sitio en málaga yo he ido en varias ocasiones porque me he tenido que poner sobre todo cuando viajas a áfrica cuando viajas a sitios así tal te tienes que poner máximo más vacunas no es la malaria tal bueno hay varios tipos de vacunas que hay que ponerte en algunos sitios son obligatorios y en otros sitios bueno pues como que te lo recomiendan le recomiendo que usted se ponga esta vacuna después se la puede poner o no y miguel fue al centro este de madrid para revisar su vacuna y una vacuna que ya tenía casi ya que iba a caducar porque hay que hay que si cada equis tiempo tienes que renovar tienes que pincharte otra vez no la vacuna no son de por vida y fue miguel para vacunarse para irse a bagdad es que no me acuerdo yo donde era así no me acuerdo el sitio pero bueno con los militares y le hicieron una fotografía saliendo de ese sitio y se lo encuentra en la revista lectura al cabo de los dos o tres días con un titular miguel temprano miguel temprano se va a supervivientes ojo es decir ya había es decir ya lectura es decir lo vio saliendo del centro de vacunación y ya ellos por su cuenta ya pensaron pensaron que lo que iba es a lo que iba es a supervivientes es un despropósito es un despropósito porque qué trabajo cuesta llamar y menos a miguel oye miguel tal de paso pero es que te hemos hecho una foto y ya por lo menos te enteras oye pues no te lo puedo decir bueno vale una cosa es que no me lo diga y otra cosa es si va o no va pero por lo menos oye contrastarlo un poco un poco yo ya no te digo no digo ya que mucho pero un poquito lo mínimo que tiene que hacer un periodista y una publicación muchísimo más si no se puede lanzar así a la aventura no entonces eso que nos contó miguel viene muy a cuento con esto no si estos señores la revista lectura publican en portada la semana pasada que bueno según ello era la hostia era la portada que todo el mundo iba a hablar piticlin piticla bueno era era impresionante la portada y nos ponen una fotografía de una señora de origen cubano que vive en florida con unas iniciales y que es la madre gestante y sin ningún tipo de pruebas si no hay ningún tipo de pruebas que diga que esa es la madre gestante ni una fotografía con ana abregó ni una fotografía saliendo del hospital ni una fotografía embarazada y después ya no está embarazada no no porque ellos dicen que es la madre gestante ahora ya nosotros con la famita y con las patitas que ha metido la revista lectura nos tenemos que creer todos los de todo el público español no tenemos que creer que lo que dice lectura es así así que la madre que la fotografía de esa persona en la madre gestante yo lo dije el otro día lo rete públicamente luís pliego venga tiene la oportunidad ahora ante tu público ante tus lectores tendrás que justificar de alguna manera que esta es la madre gestante alguna prueba tendrás que sacar mañana sale en la revista mañana por la mañana y mañana sabremos si realmente luís pliego oye lo mismo tienen todas las pruebas no tienen todas las pruebas y no lo publican y tal vamos a esperar a mañana pero nos quedan menos de 24 horas para crucificar ya pero crucificar ya si no da ningún tipo de explicación si no habla nada del tema es para ponerse muy serio y los lectores ya realmente saber ya perfectamente con quién no estamos jugando todo no si no se puede tener a una revista que publica sin las cosas sin ningún tipo de prueba vamos a esperar vamos a esperar yo espero que dé alguna explicación alguna prueba de verdad lo espero por el bien de todos nosotros y a vosotros recordaros suscribiros al canal y esta noche tendremos un directo no un directazo pero atentos al canal que todavía quedan muchas cosas en esta tarde noche eso muy grande yo sigo por aquí que voy al gimnasio y a ver si así oye para mantenerse en forma venga hasta luego adiós adiós